El ejército analiza detener las operaciones de búsqueda de Wilson, el perro rescatista extraviado en la selva del Guaviare. Así lo dio a conocer el brigadier general Pedro Sánchez, quien en el marco de una ceremonia de condecoración ofrecida por la Casa de Nariño a los integrantes de la Operación Esperanza, se refirió a este héroe de cuatro patas y aseguró que las probabilidades de encontrarlo con vida son cada vez menores. Esto dijo Wilson es un comando de nosotros que hemos hecho absolutamente todo lo que está a nuestro alcance. No hemos escatimado esfuerzos por encontrarlo, pero somos conscientes de que prácticamente es improbable que lo podamos encontrar. Wilson será recordado en nuestros corazones y en el alma de este pueblo colombiano, como lo haremos con los otros caninos y con nuestros soldados y policías que han ofrendado su vida. Uno deja de existir cuando ya no lo recuerden, y a él y a todos los comandos lo recordaremos siempre. Se está revisando todo eso, pero todo tiene un fin. Hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes en el lugar donde se encuentra que es una selva totalmente inhóspita, con peligros como tigres, jaguares, que son también amenaza para Wilson y Wilson para ellos. Serpientes venenosas, hemos empleado todos los recursos, comida hemos colocado en sitios estacionarios, lo cual pone en alto riesgo a nuestras tropas también. Tropas que están expuestas a enfermedades de nuestra selva. También insertamos dos perritas en celo, aunque somos conscientes de que Wilson está castrado, creemos que podemos levantar o despertar su instinto y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero hasta el momento ha sido imposible y creemos que ya es imposible encontrarlo. Las declaraciones del militar se dieron antes de que el presidente Petro, acompañado del ministro de Defensa Iván Velásquez y autoridades de las comunidades indígenas hicieran entrega de más de 80 medallas correspondientes a la Orden Cruz de Boyacá en los grados de Cruz Comendador y Cruz Caballero a militares y rescatistas indígenas que apoyaron la Operación Esperanza durante los 40 días que duró la travesía de los niños en la selva. Hoy nos encontramos para hacer un reconocimiento de toda una nación a un grupo de valientes integrado por militares e indígenas que hicieron posible lo imposible de traer esos cuatro menores que duraron 40 días en la selva al lugar donde deben estar. Acá vamos a tener 66 militares, vamos a tener también varios indígenas, una decena de indígenas, pero aún continúan militares allá inmersos en lo profundo de la selva cumpliendo otras operaciones especiales. De hecho, uno de los reconocimientos también fue destinado a Drujia, la mamá canina de Wilson, para destacar la importante participación del perro de rescate en la Operación Esperanza. Drujia es una pastor belga malinois, madre de 19 caninos que han dedicado su vida a servir a la fuerza pública y a los colombianos. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro señaló la necesidad de respetar los conocimientos indígenas y de conciliar dichos saberes con la institucionalidad y el Estado, un encuentro que permitió, en este caso, el rescate con vida de los niños Mucutu y Ranoque tras 40 días perdidos en la selva. Pudimos dar un ejemplo que a mí me parece que siguiendo el mensaje de Fidencio fue fundamental. Que juntando precisamente fuerzas institucionales y nacionales, estatales, públicas, civiles y militares con la espiritualidad indígena, su propia sabiduría sobre la selva, podríamos tener un éxito que no tenía otro nombre como éxito que la vida. Más que las medallas que son simbólicas que aquí se han entregado, el gran éxito, la gran recompensa, se llama vida. Y se hizo de una manera común, segundo relato, que ya no es sólo de cómo se encuentran los saberes, ustedes con satélites, militares, los ancestros con el yajé e invocando los espíritus de la selva, ambos juntos encontraron la vida. En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien destacó que la condecoración, más allá de para los uniformados, era para toda la fuerza pública y para todos los pueblos indígenas. Se condecora a la fuerza pública que ha actuado como lo hizo con tanto compromiso, con tanta dedicación y también a unos pueblos indígenas, independientemente del número de condecorados, finalmente alrededor de 70 de fuerzas militares y como se vio también de pueblos indígenas, no sólo quienes participaron directamente, los cincos más o menos condecorados y los otros representantes de esos pueblos indígenas. Digo que más importante que el número es lo que significa en el acto, como lo destacó el presidente, de ese compartir de saberes que fue tan importante y que el propio general Pedro Sánchez lo ha reconocido en todos los medios, lo que significa esa aproximación a los pueblos indígenas, lo que significa también que los pueblos indígenas hayan tenido esa aproximación a las fuerzas militares y cómo se logró vencer probablemente una mutua prevención. ¿Qué opina de que se suspendan las operaciones de búsqueda de Wilson? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y recuerde leer esta y otras noticias en quienike.com. El placer de saber, ver y oír más. Gracias.